¿Tienen los votos ustedes ya suficientes en el Congreso para censurar al señor Ministro del Interior o no? No lo sé, yo creo que sí, por la abundancia, digamos, que han suscrito la moción. Está en la línea telefónica el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, con el cita Alfredo Azurín. Esta semana se ha hablado sobre la interpelación y censura del Ministro del Interior. Yo particularmente creo que el señor Ministro del Interior hace rato debió irse, señor Vicente Romero, porque se ha demostrado en efecto un fracaso en la estrategia contra la lucha o contra la delincuencia. Condrecista, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, partamos por lo inicial. ¿Por qué es que se está buscando la salida del señor Vicente Romero? Bueno, yo creo que en estos momentos no tenemos un líder a la cabeza, un valiente que afronte, que esté con la policía, porque yo creo que ha defraudado a toda la policía, porque yo ya le he dicho, en todas las visitas que hemos hecho a las provincias, acabamos de venir de Piura, y la carencia y la queja de todos, y también el presupuesto que había prometido el Ejecutivo para Piura, para Suyana, nunca llegó. Pero lo más terrible, y lo vuelvo a ratificar siempre, fue el colapso de todo el sistema de criminalística, el laboratorio que es conocido, donde tiene que aterrizar toda la evidencia circunstancial que hay en la elección de delitos, ha colapsado. Entonces, ¿cómo pretende decir que es un éxito cuando toda la evidencia que se arregla en estas intervenciones en estado de emergencia, está ahí en la oficina de la provincia, por más de cinco meses? Entonces, eso no lo dicen, eso ocultan. Entonces, solamente quieren mostrar a la población, como les digo, una cuestión efectivista y cual no lo es. Ahora, tampoco existe, y lo vuelvo a decir, un plan elaborado antes de la emergencia para que se, digamos, establezca estado de emergencia, sino que están haciendo uso de los planes que ya existían. Entonces, cuando nosotros le preguntamos, le hemos pedido, no existe. Entonces, hay otras estadísticas de cuestión de las intervenciones. Bueno, obviamente, no hay intervenciones, producto de este estado de emergencia, pero toda la comisaría, la policía, digamos, las alcaldías, están haciendo, digamos, el mayor esfuerzo, pero del propio, digamos, desarrollo de ellos mismos. Entonces, no hay que haya una política del Ministerio Interior para contrarrestar y luchar contra esto. Y ahora crean otro grupo de la noche a la mañana. Cuando uno crea una unidad, es un periodista, es todo un análisis, es toda una evaluación. No es de la noche a la mañana, y llamar a todo el mundo, sacar a todos los policías y concentrarlos en el Ministerio Interior para que hagan un espectáculo, cuando en el fondo, en esos hijos, en lo que tiene el ministro y sus asesores de escritorio, que vivimos ya, simplemente están buscando qué impactar, porque él maneja eso, es muy inteligente para eso, para decir, mira, acá estamos haciendo eso, pero en el fondo no es así, ellos están improvisando. Pero, y repito, cuando uno quiere crear una unidad, ya es de la noche a la mañana. Eso toma tiempo, ¿no? Entonces, improvisan, va a estar ubicado, por ejemplo, acá en la dirige, en la oficina, de la noche a la mañana. Entonces, y eso, la misma policía reacciona y empieza. Cuando yo estuve en el pleno, empezaron a llegarme las, ¿cómo me digo?, los mensajes, diciendo, mira, ¿cuál es posible que los ministros para eso les llaman? Y no es el fondo, digamos, la verdad. Sí, con el cista, permítame, por favor, porque tenemos algunos problemas con el audio, no se le escucha muy bien en realidad, pero se entiende perfectamente de que hay críticas muy contundentes por parte del Congreso de la República, al trabajo del Ejecutivo y al trabajo del Ministro del Interior, indicando de que hay toda una improvisación respecto a la estrategia de la lucha contra la delincuencia. Sí, yo también comparto lo mismo, no sé si sirva de mucho crear nuevas unidades. Lo que siempre se ha pedido o demandado, por ejemplo, es más investigación y de eso tampoco se ha dicho mucho. Mire, yo lo vuelvo a repetir. El ministro, el comandante general, solamente analicen la situación, analicen todo el entorno. Este, digamos, el comandante general y algunos ministros, han concebido el orden público como una prioridad. Ellos no, dentro de su concesión, no les cabe la idea de una policía de investigación criminal. Por eso que hace más de dos décadas han venido, digamos, reduciendo la mínima presión a una policía de investigación. No me refiero a una PIP, sino a una policía que esté preparada y ellos no conciben eso. Ellos quieren gente en la calle. No les importa la calidad, sino la cantidad. Yo me estoy enfocando en eso porque veo en las escuelas algo dramático. Ellos lo que quieren, y el ministro quiere, lo que quiere es cantidad, impresionar a la gente cuando en su mente ellos no conciben una policía de investigación criminal porque ni siquiera conocen un atestado. Hay que decir eso de frente. Entonces, esto molesta mucho a policía que desean hacer su trabajo y lo están haciendo como, hay que mencionar el nombre del coronel Reboreo, que está dentro, igual digo, otro coronel, trabajando y luchando contra esta, digamos, este crimen tan inmenso que ahora nos está azotando cuando el ministro está pensando básicamente solamente impresionar a la persona a través de los medios de comunicación. Y eso no es justo. Ok, eso es importante. La crítica al Ejecutivo, pero ¿qué tanto hay de mea culpa también en el trabajo que está haciendo el Congreso de la República para, no sé, legislar mejor respecto a estos temas? Además, ¿qué tanto además se ha logrado con estas facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana para la que tuvieron un plazo estimado de tiempo? Pero la verdad, las medidas que fueron lanzadas no han, al menos hasta este momento, servido en nada. O no sé cuál es su percepción al respecto, ¿no? Esas dos preguntas sí sería bueno que las responda. Mire, si bien es cierto, hay intervenciones el tema es cómo van a mantener esto en el tiempo. Yo lo dije ya hace más de un año y medio, le digo, creo que estos delincuentes tanto peruanos como extranjeros, pero más a los extranjeros, que se sectoricen y sea difícil después de erradicarlos. Entonces, yo creo que acá tienen que, digamos, le dije que intervenga, por ejemplo, más la Diroes con las, digamos, las UCES. Así que cuando hubo las marchas, ¿se acuerda en Lima? Ellos podían hacer operativos de gran envergadura y patrullar para poder darle seguridad a la población. Bueno, pero, digamos, esto está en otras, en otro, digamos, otra idea de populista, de crear algo que en realidad no es. Yo le digo, el laboratorio ha colapsado y no vamos a avanzar nada si no se repotencia la policía y esos laboratorios donde ha colapsado el AFIS y el INE, que tiene que ver con proyectiles impresiones digitales. Pero acá hay una cosa que yo sí puedo hacer mea culpa con todos los legislativos. Mire, yo les pido acá a mis colegas, a todos los congresistas, que fiscalicen más, que fiscalicen como es la labor del congresista fiscalizar. No ir a visitas protocolares. Lo que hacen mucho congresistas es esa visita protocolar. No, tienen que fiscalizar, ver cómo están trabajando todos. Si todos fiscalizaran como debe ser, yo creo que las cosas mejorarían mucho y ayudarían mucho para que la cosa funcione. Porque en la verdad nuestra función es fiscalizar no todos la están haciendo con esa rigurosidad que debería hacer, ¿no? Eso sí, podría decir de parte del legislativo. Eso creo que es importante. Ahora, lo que quedaba pendiente. ¿Qué se hizo en todo este tiempo en materia de seguridad se van a con las facultades legislativas que ustedes le entregaron al Ejecutivo? Bueno, ahí estamos viendo los resultados. Pienso que no puedo ser también mezquino. Están, digamos, se han aceptado algunas sugerencias con eso y por eso que tenemos también esto de algunos, hay que decir, éxito también en algunas intervenciones. Pero yo lo digo no es por la política del ministro interior. No, es la policía lo que siempre hace su trabajo. Entonces, acá yo pienso que yo firmó la moción de censura y pienso que el ministro, quien quiera que sea, tiene que tener el apoyo del Ejecutivo, el apoyo legislativo y todo el sistema de justicia. Hace poco, hace dos días, un día atrás, acaba de liberar a unos delincuentes que habían asaltado a todo un transporte de bienes. Entonces, es escandaloso ver cómo nuestro sistema de justicia, cuando la policía está que se esfuerza, ellos están liberando y eso es escandaloso. Yo he pedido información por respecto y cuáles son las razones por las cuales están dejando en libertad a estos delincuentes. Entonces, yo creo que no vamos a ir bien si todos no se comprometen. Mire, yo hace dos días hicimos una reunión con el Agustino, Cerro del Pino y todas las comisarías de la Victoria, el Agustino, ATEP, para tocar ese tema de la convulsión que hubo ahí en el Agustino, donde la gente se ha levantado para protestar en contra de las extorsiones. Pero, ¿qué quiero decir algo cierto? También ahí había extorsión de peruanos, sino había una disputa ahí entre ellos y no puede decir comandante general que es una disputa por cuestiones laborales. ¿Cómo puede decir un comandante general por cuestiones laborales cuando lo que prima era la delincuencia? Por eso que he reunido a todos los dirigentes, vamos a reunir nuevamente cité también al Ministerio Público, digamos, a representar al Ministerio Público, a representar al Ministerio para atacar este problema. Entonces, nosotros vamos a seguir en esto y vamos a participar, digamos, quizás en marchas, en reuniones y con los dirigentes también de esa zona del Agustino, Cerro del Pino, el cual yo conozco porque yo viví en esa zona. Entonces, al sugerir esto lo llamé para poder buscar una solución, pero no que la gente se levante para, digamos, dañar o asesinar, sino levantarse para protestar. Y creo que esta zona, esta zona del Agustino, la Victoria, Cerro del Pino, San Cosme, lo que se han levantado, creo que, en mi opinión particular, creo que han marcado una pauta, protestar, pero no protestar, digamos, de una manera violenta o, digamos, haciendo abuso del derecho de otra persona, sino a organizarse. Entonces, eso fue la reunión, creo que ha sido muy importante, organizarse, empezar a informar a la policía y trabajar conjuntamente con la policía. Porque cuando funcione bien eso, yo entiendo que es un, esto supone un riesgo tremendo porque también la gente que, digamos, voluntariamente quieren trabajar con la Junta Vecinal y la policía, también tienen temores. Entonces, pero hagamos, organicémonos, conversemos, vaya, hay siempre que una forma de, digamos, de hacernos sentir. Entonces, eso vamos a continuar en esa parte de Agustín y la Victoria para poder, digamos, contribuir a la lucha contra la inseguridad. Bueno, no solamente es el Agustín o la Victoria, en realidad son varios distritos de la capital, además de varias regiones que se ven inmersas en situaciones bastante difíciles con la delincuencia. Estábamos viendo ahora en la libertad, en la libertad, por ejemplo, la extorsión, continúa ahora, se extorsiona al padre de familia de un colegio, o sea, eso donde se ha visto. Yo lo escucho a usted detenidamente, me pregunto que estos temas no son nuevos, en realidad siempre se ha preguntado lo mismo, siempre se ha analizado esta situación y hasta ahora no se hace absolutamente nada. Es más, en un contexto de crisis, ¿no?, o de emergencia nacional respecto a temas de criminalidad, lo que llama también la tensión es que hasta este momento el gobierno de la señora Dina Boluarte no convoque, por ejemplo, a este Consejo Nacional de Seguridad, ¿no?, para tratar de encontrar mejores alternativas, ¿no?, ya que se habla, por ejemplo, de problemas, por ejemplo, en el tema de la detención de delincuentes que luego son liberados, o sea, esta es una constante realmente y ahí es donde tendría que empezar a buscarse una solución dentro de ese ámbito. mire, yo ya, mire, el año pasado yo ya lo denuncié, la CONAC, sí, el año pasado, mire, ellos tienen que reunirse cuatro veces al año, todos, para que vean cómo el compromiso es de todos, porque yo digo que acá tienen que ser valientes, no solamente salir a la pantalla y decir, mire, estamos haciendo eso, no, pero la CONAC, el año pasado se reunió dos veces, cuando deberían reunirse cuatro veces, y cuando nosotros pusimos y denunciamos esto, bueno, ya no pudieron, digamos, cumplir con las cuatro, digamos, reuniones, ahora también tenían solamente una y se han reunido la segunda, les faltan dos, ya estamos en noviembre, yo no sé cómo están ellos evaluando y cuál es el compromiso de todas las, todo el CONAC para diseñar la política para participar contra la lucha contra la inseguridad ciudadana, entonces, yo digo, si no hay compromiso de ellos, no participan, ¿cómo pretenden que la policía sola pueda, digamos, enfrentar esto? Entonces, yo pienso que hay mucha responsabilidad de todo para luchar contra esto, ¿no? Bueno, yo entiendo que el Congreso está yendo contra el Ministro del Interior, el señor Vicente Romero, pero ¿qué tanto responsabilidad tiene el Presidente del Consejo de Ministros o qué tanto está en estos momentos el Congreso pensando, por ejemplo, en demandar un cambio del gabinete ministerial? Porque yo creo que a todas luces, hace rato, ese gabinete está desgastado, porque esto, además, es un tema en conjunto, no solamente es un tema del Ministro del Interior, es también la participación, por ejemplo, del Ministro de Defensa, ¿no? Sí. Entonces, ahí también tendríamos que ponernos a pensar y eso, ¿cómo va, no? Mire, antes que nada, yo le diría, nosotros acá, pienso que todo el gabinete, todos sin excepción, tienen que involucrarse más, es algo, es algo del simple, elemental, tienen que involucrarse y ser más proactivos, yo entiendo la cartera del Ministro del Interior que puede ser muy pesada, como lo es, como nunca ha sucedido, pero yo no puedo salir a quejarme, a decir que el Congreso no me apoya cuando es responsabilidad de él, obviamente esa cartera es difícil para todos, pero nosotros necesitamos... Perdón, permítame que tenemos que ir urgente, no se vaya por favor con el general Oscar Arriola sobre el secuestro de esta joven que ha terminado apareciendo el día de ayer, está Harold Chávez con sus declaraciones, Oscar Arriola, general de la policía, Harold. cuando se produce un secuestro hay una gran cantidad... Sí, Dicela, por favor, el audio, te agradecería. Bueno, estamos tratando de establecer comunicación con Harold Chávez, que es nuestro reportero que está en la conferencia de prensa del general Oscar Arriola sobre diferentes temas relacionados con la inseguridad. Escuchamos al general. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, el general Oscar Manuel Arriola, director nacional de investigación criminal, está brindando detalles precisamente del caso Lucero Trujillo. Escuchemos lo que viene precisamente. Viene progresando en las investigaciones. Ellos saben, saben cuándo es que hay avances y situaciones en que ellos a veces abandonan la víctima. Es una parte del éxito de la operación. Pero en este caso, ella, Lucero, se pone en libertad, pero también el relato de ustedes lo van a recatar seguramente o alguna crónica que hagan con ella misma si está dispuesta a hablar posteriormente. Es que ella escucha de que ellos se están huyendo porque dice ahí está la policía, viene la policía y ahí a la deja o al recado. Entonces, ella, después de un silencio prolongado, ella inmediatamente se pone de pie, se saca los alimentos que tiene y luego sale y pide la ayuda y hay una gran mujer que está con un menor de edad que la ayudan y luego ya está en manos de la policía segura y las investigaciones por supuesto que continúan desde el primer momento en que es privada de la libertad con el Ministerio Público. Ella siempre estuvo ahí, no es que la hayan dejado y finalmente se encontró ahí, todo el tiempo estuvo ahí. Ah, sí, hay ejecutaciones, el inmueble ya está, hay una profunda investigación criminalística también, no hay que perder porque en el lugar donde se han encontrado, donde estuvo ella, ya está reconocido, también está la presencia de los secuestradores, quiere decir que es un manantial de información que va a ser aprovechado científicamente. ¿Tiene el Lolo Flores Feliz, quien es el dueño de este corral de gallos que está en el lugar, que está algo cerca de él y su pareja que es una venezolana también? En investigación y en los próximos días ustedes verán los resultados también. ¿Cuánto estamos solicitando a estos delincuentes para dar la libertad? Hay un requerimiento en una madera extranjera de dos millones de pesos lo expresan así y luego ya hay una situación que se empieza a aplicar la doctrina muy especializada para esto. Ahora, en general, la modalidad que han tenido esos delincuentes de planificar todo, es decir, primero asaltar a este hombre que está ingresando a su casa con su familia para robarle la camioneta, para utilizar esa misma unidad y secuestrar a la joven para luego metros más adelante abandonar este vehículo. Es una movilidad que han utilizado ya en varios sectores anteriores. ¿Estáríamos hablando de la misma mafia? Es el comportamiento criminal que da un patrón de cómo actúan esta organización, esta camioneta que pasa a ser también otro manantial de información fue dejada en ventanilla y en torno a ella, a ese vehículo, hay valiosa información. De ahí es que se aprieta el acelerador y esa ha sido la motivación para que ellos huyan y dejen a merced a Lucero. ¿Qué te ha encontrado entonces dentro del médico? ¿Se encontró, digamos, el diente? Es parte de la reserva con el Ministerio Público de Investigación. ¿Cuál de la víctima los médicos están dando el tratamiento especializado, tanto físico como psicológico también y esperemos el restablecimiento total de ella porque un cuadro de una privación de la libertad es siempre traumático. Hay síndromes que aparecen y que los médicos son especialistas en datos. Bien, bien, ahí tenemos las declaraciones del general de la policía Oscar Arriola sobre el caso de esta joven Lucero Trujillo que apareció en la de Pincry y en realidad ella escapó de sus secuestradores la policía estaba haciendo su trabajo pero bueno a la larga ella finalmente pudo ponerse a buen recaudo y este es un tema también que ha sido bastante mencionado durante esta semana. Vamos terminando con el congresista Alfredo Azurín que es Presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana congresista bueno para terminar porque ya nos queda solamente un minuto entonces ¿tienen los votos ustedes ya suficientes en el Congreso para censurar al señor Ministro del Interior o no? No lo sé yo creo que sí por la abundancia de digamos de las que han suscrito la moción pero acá yo quiero agregar ahorita la licenciada general Arriola yo lo conozco imagínense mire se encuentra lo que hacen porque está trabajando bien la policía eso no se niega pero imagínense si tuviera todos los recursos y se debe invertir en seguridad imagínense qué cosas le haría la policía porque hace buenos trabajos y casi sin hacer uso de armas de este modo sin hacer uso de los disparos entonces yo creo que el principio de autoridad y la capacidad de respuesta a la policía depende mucho del ejecutivo el legislativo y le den todas las herramientas para tener una buena policía y tener sobre todo los filtros en la escuela lo cual han descuidado yo le digo con toda seguridad y eso me da pena ahora los nuevos generales tienen que enfocarse en captar buenos elementos para no tener problemas en la calle eso lo podría decir si se va el señor Vicente Romero ¿quién podría asumir este este rol? mire yo digo quien quiera que sea le digo que conozco perfectamente la disincrasia de mi policía a la cual amo mucho independientemente de quien sea tiene que tener el apoyo desinteresado del ejecutivo el legislativo y de todo el sistema de justicia estoy diciendo que acaban de dejar libre a unos delincuentes el sistema de justicia entonces ¿cómo pretenden que un ministro este bueno en el hipotito caso que yo a veces preguntan pero no es mi prioridad ser ministro del interior si yo entrar y eso lo recomiendo cualquier ministro exigir pero cuando llegan ahí no pueden decir simplemente bajan la cabeza tienen que exigir el apoyo total del ejecutivo el sistema de justicia y el legislativo para que puedan ejercer su trabajo porque la situación en esa cartera es difícil pero necesitamos una persona valiente que esté con la el campo y en el campo de una manera operativa eso es lo que quiere la policía y lo que quiere la gente bien congresista muchas gracias muy amable a usted estamos comenzando con Alfredo Azurín presidente de la comisión de seguridad ciudadana del congreso de la república posiblemente tengan posiblemente tengan ya los 66 votos para sacar al ministro del interior vicente romero a quien acusan de no haber hecho lo correcto en esa cartera y tener una estrategia que sea la correcta para luchar contra la delincuencia que sigue avanzando aquí en el país de no haber